Presidente, buenas tardes. Oye, buenas tardes, Pastor. ¿Tú estás dónde ahora? En Abu Dhabi. En Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Me cuentan que quedaste campeón mundial de no sé qué, de béisbol. De béisbol no es, de automovilismo. Sí, señor. Hoy, bueno, hemos alcanzado otra meta, otro objetivo, y hemos ganado el campeonato mundial como equipo. El equipo Rapaz, el equipo quien me acompañó este año y que junto a ellos pudimos lograr el campeonato mundial de la GP2, la categoría antesala a la Fórmula 1. Y, pues, contentos, felices nuevamente poder ondear la bandera de Venezuela y también fuimos premiados. Hoy fue la premiación del campeonato y, bueno, ahí estuvimos, con la bandera bien en alto y este triunfo es de todo nuestro pueblo. Bravo, Pastor. Felicitaciones de toda Venezuela. Un aplauso al campeón mundial de GP2 ante sala de Fórmula 1. Campeón mundial, Pastor Maldonado. Coronado campeón mundial de GP2 con su equipo Rapax. Dice aquí, campeonato de constructores. Orgulloso de ti, Pastor Maldonado. Sigue adelante, hermano. Un abrazo desde los presidentes desde Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Bueno, Pastor. Claro que sí. Muchos saludos para todo el pueblo de Venezuela. Y muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de todas las personas, todos los que me siguen, de usted, presidente. Y este es un nuevo triunfo que tenemos y, pues, lo comparto con todo nuestro pueblo. Bueno, ahora vamos rumbo a la Fórmula 1.